Bueno, buenas tardes a todos, incluso a los que no conozco, ¿tú eras? ¿No? ¿De quién te lo pongo? ¿Sí? ¿Acabas de juntar? ¿O de aquí no te lo pongo? Pero para hacer una clase a la que viene no te pongo. Bien, comenzamos entonces hoy el seminario del legado franciscano. Sabéis que todos los años el seminario del segundo patrimestre, el seminario del segundo patrimestre, está dedicado a la tradición franciscana. Llevamos una serie de años, hemos trabajado la cristología, hemos trabajado la cristología, la introducción a los escritos de San Rodríguez, que se han reglado en el pensamiento franciscano. Y este año, bueno, ya lo he pasado, como fue el seminario sobre historia del arte franciscano, y este año vamos a trabajar en torno a un tema que es una respuesta y una solicitud de la orden, que es el cuidado de la creación, el cuidado de la casa. Además, un tema actualísimo, sobre todo teniendo en cuenta que ayer el Santo Padre se acababa de su oración apóstolica posinodal sobre la Amazonía, querida Amazonía, que es hija, como algunos señalan, del documento de la grabación. Este seminario, y por eso es la grabación, porque para pasar clase que voy a dar, que se grave. Si ha visto, lo he visto, las acturas en las que ya aparezco, siempre he traído a alguien para darlo. Bueno, si quieres, el libro lo hago yo todo, sino solamente voy a dar dos clases para que no se aborguéis mucho. Vamos a hacer que se aborguéis para esa casa. Bien. Los que habéis hecho, de hecho, van a tener mañana, mañana no volveremos a ver. El tema del seminario, el curso del seminario, lo vamos a dar de la siguiente manera. Empezaremos las dos primeras sesiones, picando y hablando sobre la batosín. Este documento del Santo Padre, lo deslizaremos un poquito, lo que daré de cinco a dos sesiones. Pasaremos después a otras cuatro sesiones sobre cómo el franciscanismo, San Francisco y Santa Clara, hablan de la actividad de la grabación, de la casa común. Y pasaremos, sobre la última parte, también a nuestras cuatro sesiones, a ver el pensamiento franciscano y cómo desde el pensamiento y la tradición franciscana se ha trabajado el cuidado de la creación. Entre otras cosas porque, como bien señala el Papa en la introducción de esta encíclica, es coger a San Francisco y coger a San Francisco como el ejemplo para entender lo que es este cuidado de la creación, este cuidado de la casa común. Nada de este mundo no resulte diferente, bueno, nada hace falta que esto lo copiéis, nada de eso, porque todo esto yo lo subo como PDF a la aula virtual de la asignatura, como tal, no tenéis que... Lo único que yo os pediría es que no roquéis. San Francisco es el ejemplo con excelencia del cuidado y lo que es débil, de una ecología integral, dividida con alegría y autenticidad. Aquí en esta frase, en este número 10 de introducción, vosotros tenéis cuenta cuando habláis el PDF o el PowerPoint, los números que van poniendo son los números que los textos que yo pongo no son textos míos ni copiados de nadie, Matrita abajo ha escrito muchísimo sobre este tema, no, son textos directamente de la encíclica, ¿eh? O sea, la brosa ya será mía, pero el texto es del Papa Francisco. Dicen que hablan de la ecología integral, ya cuando hablamos de la ecología integral ya no estamos hablando únicamente del cuidado de la creación, del cuidado de la naturaleza, ya estamos hablando que la ecología para entenderla tiene que ser algo integral, tiene que abarcar, tiene que incluir en toda nuestra vida. Nuestra vida como persona, nuestra vida en un mundo de creación y sobre todo nuestra vida de creyentes. En esos parámetros es donde hay que entender a San Francisco y su ecología, ¿no? Una ecología, como dice mi vida, la alegría y la autenticidad, porque ahí son los dos elementos fundamentales para entender, en primer lugar, a San Francisco, pero entender también, cuidado de la casa como tal y como lo vive la obra. Esa alegría y la autenticidad, que es un elemento fundamental de eso. Los dos elementos tienen que ir juntos, la alegría y ser auténtico en lo que uno quiere llevar. No basta únicamente decir y aparecer en el Congreso de Chile que organiza Madrid, después de haber pensado todo el Atlántico en un barco de alta cama, le dar a Portugal, coger un cochecito eléctrico, me irse para acá y entonces, así yo también vivo la ecología. Pero esto lo tiene que vivir a día de hoy, tenemos que vivir cada uno de nosotros. Eso, bien, está bien. Y luego hay que poner en esto cosas así que es una cosa importante, y eso también es lo de la iglesia. Aquí, para ser un buen ecologista, hay que poner cada uno. Si tú pones cada uno a la ua, tienes dos puntos ganados. Yo no sé cómo lo hacen, pero hay algunos que disfrutan. Tú ves las fotos, y tú vas con cada uno. No sé por qué no hay tanto error. Bien, San Francisco manifestó una atención particular de la creación impidiosa, pero los pobres se abandonaron. Estos son elementos fundamentales dentro de la ecología. Este año, en la campaña de Manos Subidas, como veis, soy del seminario, y ya que no me lo he preparado, pues he recogido los que últimamente se ha ido dando, ¿no? Entonces, Manos Subidas, lo celebrábamos el domingo, ¿qué tenía? El problema de la desantización, el problema del cambio climático, el problema no es vuestro. Hay gente que lo sufre más que vosotros. Y son los pobres. Son los deselerados de la tierra, como va a decirnos el Papa François Connick. Son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la solidaridad y la paz interior. Estos tres elementos tienen que ser claros. No vale únicamente decir, vamos a separar los cacharros de plástico de los de cristal, sino vamos a preocuparnos también de aquellos que verdaderamente sufren la situación de mayor raro de pobreza. Sus decimos en los muestras también una ecología integral requiere una apertura hacia categorías que trascienden en el lenguaje a la matemática, la matemática, la biología, y no conectan con la esencia del humano. Porque este es otro reglamento fundamental de San Francisco y de todo el pensamiento maravillano. Sea en la laurazosí, sea en la actualidad de la creación, sea en cualquier otro pensamiento. Lo más importante de todo esto lo encontramos en que se preocupa por la cosa, a la esencia. Porque no olvidar una cosa, si estamos hablando del pensamiento franciscano no podemos olvidar que cuando hablamos de la esencia del humano hablamos de la relación con la trascendencia. Eso es fundamental. La trascendencia es la relación con Dios, no podemos entender a la persona humana si no entendemos esa relación con Dios. Esto lo... San Francisco lo dijo y los grandes pensadores de la misma manera también lo dicen. Me viene a la cabeza ahora mismo un libro que es el ahora mismo del presidente de Comunidad y Liberación que es un español, que es un español, Julián... El arceño me tiene estas cosas. Bien, el libro La belleza perdida, la belleza desterrada, habla precisamente de esa relación con la trascendencia. No podemos pensar en el ser humano, no podemos pensar en la relación si no tenemos en cuenta esa relación con Dios. Todos los ámbitos en el apito de la vida, la vida de la matrimonial, que eso es fundamental de un matrimonio, que no tiene esa relación con Dios, es un matrimonio, pues entonces todos los elementos que le botó los valores que tiene que tener el matrimonio se va a recarar. Por eso es lo mismo que sucede con la esencia, con lo que dice el cristiano, con la escoria de la esencia de lo humano. Otro elemento importantísimo para comprender el cuidado de la creación para San Francisco es la fidelidad a la escritura, que son los que San Francisco sabemos que una de las grandes cosas que tiene es esa fidelidad a la escritura, es leer la Biblia simclosa, como nos dice, la palabra de Dios simclosa nos opone reconocer la naturaleza como un esplendido libro del cual Dios nos habla, nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. El libro de Sabio y Día, a través de la tecla de la vieja de la escritura se conoce por analogía al autor. Carta de los romanos su terna potencia y divinidad es invisible para la inteligencia a través de su obra y de la creación del mundo. El mundo es algo más que un problema a resolver y su misterio es lo que contemplamos con jubilosa alabanza. Ya que va siguiendo el libro, si no coinciden los números con menor diferencia. y ya que tiene que ver eso, bueno, leen la nota P de página y ya nos salimos de todo. Tomás, comprótese Tomás de Celano, vida segunda de San Francisco. Bien, como veis, esto es puramente fabricado. Bien, la cuestión de esta, de la relación de la Sagrada Escritura con la naturaleza es importante porque me llevan precisamente a darme cuenta de lo que veíamos, es decir, de esa presencia, ese reflejo de Dios en la naturaleza, que no es Dios la naturaleza, es el reflejo, nos refleja algo de su hermosura. Me voy a llamar al mundo y dicen, no, aquí el Papa, aquí hay dos guapos, ¿no? Un guapos buenos y un guapos malos. Y le hay igual que sea buen que sea malo porque son dos iguales. Unos que critican, otros que no critican. Unos que critican por un lado, por ejemplo, la querida Amazonía, una obra de los 58 pátricas que prácticamente ayer la presentan a las 12, a la una y estaban todos comentando la... Yo no me apasmo de lo rápido que la gente no me apasmo. Bueno, pues se leen la noche y se midieron las tantas. Pero si te hacen las tantas, yo no sé cómo la gente lo puede leer tan rápido. No serán que somos más inteligentes. Pero... Gracias a Dios también es un lamentable. De lo tanto, uno dice, no, es que el Papa no se ha atrevido a hablar de los... casarse de los... de que se ordenen esa pelota de los casados. Y otros, sin embargo, pues dicen, pues no, porque no nos demuestran precisamente que eso es una cuestión que no es necesaria en la iglesia. Pero nadie sabe que lo importante del documento es, en ese que de la mafumina es un reflejo de la de la Bautosí con la Bautosí, un texto brevemente escrito, un texto... Pero donde lo más importante, donde no lo lees, es el papel que se da al laico. Y eso es fundamental. Es algo que no es nuevo en la iglesia, que siempre ha estado y es un elemento que sí se debe cuidar. Yo siempre digo, si algún día yo voy a dar alguna clase con vosotros, el derecho especial, ya hoy veis que hemos en España a una parroquia, hace algunos años, la, entre comillas, la responsable de la parroquia, la párroca, la párroca, era una religiosa. No pasa nada. Entonces el párroco, el responsable de la parroquia, no tiene que ser un cura. Si no hay, lo importante es a aquellos que están formados darle la responsabilidad. No pasa nada. No, eso pasa en los temas de la misión. Esto estamos hablando de una situación que pasó en Tenerife. Ya está. Y cuantas religiosas en las casas que tienen en Kitirín, en todas esas zonas, pues hoy se han tenido que ir y no hay una cura y se hacen un entierro. No pasa nada. ¿Por qué el entierro lo puede hacer cualquiera? No tiene que ser sacerdote, lo puede hacer un laico. Entonces, ¿qué dice el Papa en el documento? Que hay que dar más campo de trabajo al laico. ¿Que el laico tiene que estar bien formado? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a decir, al primero que, esto es como me decía que lo he dicho, mire, yo no voy a ordenar en mi diócesis a diáconos permanentes. Porque se me van a colar un montón que lo único que quieren ser es ser curas y estar locasados. Pero no porque vayan a trabajar y por el futuro sino porque da prestancia, ¿no? Y la parte tiene razón. Necesitamos gente bien formada y hay que ser responsables de las comunidades. Y ya está. Eso es un elemento importantísimo dentro del documento y eso es lo que nos dice también nuestro padre en la introducción de esta obra. Cuando yo voy a dar las clases, a partir del primer capítulo ya cambié la foto de inicio para que no se aburren mucho. Porque si no, yo sé que es duro de la foto de la foto de la foto. Y ya está. Iba a decir que yo cuando doy las clases si alguno tiene algo que preguntar pues se cae y ya está. ¿Todo así? No hay que ver que preguntar dos palabras o cosas sabias porque os arregláis a dos cosas. Una, que sepa contestar y otra cosa es una mentira con un comienzo. Como a mí el me circulador yo la suelo. Y ustedes se la creen o no se la creen pero eso ya. Entonces, por eso, si ustedes no hay una duda se ve en el documento que pasa. Bien. Capítulo primero de la encíclica que creo que es importante. Vamos a ver la encíclica tiene seis capítulos y si hoy vemos tres capítulos yo creo que ya vamos a estar bien sobrados y la semana que viene si revuelveis ya vemos los otros dentro de dos semanas y volver porque cambia el profesor y entonces ya la cosa va a ser más seria va a ser una cosa más más digna. Bueno, ahora no sé. La semana que viene sí, está de acuerdo. Bien. Lo primero que tenemos que plantearnos cuando analizamos la encíclica es, tal y como hace Pablo Francis, pues ver primero cuál es la realidad en la que nos movemos. ¿Por qué estamos hablando de una casa nueva? ¿Por qué estamos hablando de que esa casa alguna tenemos que cuidar? ¿Cuál es la situación de esa casa? Porque si la casa estuviera bien y la casa fuera perfecta no teníamos ningún problema. Pero si la casa tiene algunas deficiencias en alguna gotera tendremos que evitar cómo arreglarla, cómo corregirla. En este primer capítulo se centra en la cuestión de la, de la, de la, de ese análisis que debemos hacer de lo que es la, la casa, ¿no? De lo que es, de lo que es la casa. En primer lugar, tenemos que ver el tema de la contaminación, del cambio climático, ¿eh? la basura, el clima como un bien común, porque todas estas cuestiones muchas veces las oímos y no nos damos cuenta de qué es el tema ambiental. ¿Eh? Bueno, repetiros, no se trata solamente de poner mala cara y mala uva, no se trata de decir que nos estamos cargando la casa común. Esto está muy bien, si yo no digo que no, pero esto es que hay que dar un paso más. Tiene que haber una implicación de la casa. La cuestión del agua, aquí en Murcia, esto es una cuestión que no tenemos que ir a la África, aquí en Murcia es una realidad. Y esto del agua y de cómo se ha gestionado. Porque ahora, por ejemplo, lo del mar menor aquí en Murcia, esto es un problema que tenemos aquí en Murcia. ¿Pero de quién es el problema? De los políticos, claro, caso pobre. No, pero aquí el problema es que toda la sociedad, ¿por qué? Aquí los murcianos nos gusta tener, nos gusta tener, como me voy a mi hermana a decir, nos gusta tener en Mereceleta, pero bueno, nos gusta tener una casita natural. ¿Eh? Claro, si tenemos una casita en la playa, entonces tenemos que construirla. En los alcáceres, donde había casas, las tenemos extraño. Ahora ya hay un montón de casas. Si hemos construido casas, ¿dónde ponemos las casas? Hay dos sitios donde ponerlas. En la parte alta, que está lejos de la playa, o en la rambla, que está cerca de la playa. Claro, que no le gusta tener una casita mirando al mar y te levantas por la mañana y te suelta la risa del mar. ¿Eh? Claro. O si la quieres, ¿qué pasa? Que la naturaleza es sabia, que el agua busca su curso natural. Si tú construías la rambla, la rambla se lleva. ¿Y el agua? ¿Qué sucede con la agricultura? Porque aquí te va en todos los niveles. La agricultura de la zona, antes se labraba y se trabajaba en barrancos. Entonces, tú llegas al agua, el agua, que llegaba, regaba esa zona y se quedaba ahí. No, ahora no hemos inventado, que hay que ser ecológicos, inventamos el riego por goteo. El riego por goteo lo suelta el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Si antes plantábamos así, ahora vamos a plantar así. ¿Y a plantar así? ¿Por qué? Porque cuando venga el agua, el agua no se queda, se va. Ah, ¿y si se va, ¿dónde se va? Ay, caray, se va. ¿A dónde está la casa? Claro. Pero aquí esto es un problema de lo político porque ya hay una compuerta. Claro. Si yo no digo que el agua y la compuerta sea importante, pero vamos a ver qué hemos hecho nosotros con la naturaleza. porque la hemos usado mal usada. La hemos transformado y al transformarla, claro, ese agua no solamente pasa a las casas, es que a la ambla no hay una casa. ¿Te doy cuenta? Claro. Esta es una cuestión que a todos los que me gustaría es una cuestión agrícola, pero yo la explico y no entendemos la primera. Y de ahí viene toda esa pérdida de la diversidad, de la calidad de vida, de la degradación, de la inequidad placentaria porque no es iniquidad, es inequidad, porque aquí estamos hablando de la desigualdad. Claro, cuando yo escribí esto, vuelvo a leerlo esta mañana después de venir a hacer mis cosas, el trabajo que me dedico yo de mi pato y digo, y me equivoqué, ya tengo que corregirlo. Pero me lo tengo que volver a leer y digo, no, es algo que está bien hecho, por no ver que lo escribo bien. No, pero ahí está, ahí está, mira, la debilidad de narraciones y diversidad de narraciones. Como digo, aquí hay una serie de razones que nos lleva precisamente a darnos cuenta que esta contaminación viene de la tecnología, viene de la financia, viene de una serie de problemas que, si vamos queriendo un nivel, pues esos niveles nos van creando una serie de problemas. La tierra, nuestra casa, parece convertirse más, más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta los ancianos se quedaron los pasajes y otros tiempos que ahora se habían inundados de los asuntos. Esta es la realidad. Esta es una realidad que tenemos que plantear. ¿Qué mundo veíamos? ¿Verdad? Antes llegabas a tu pueblo, te asomabas y veías los pinos, veías, bueno, yo todavía, porque en tu pueblo no hay manera, ahí el cambio climático no ha entrado. Si se hace frío, ya se frío. Pero, lo demás, tú te asomabas y veías, ahora ya no, ahora te ves un edificio delante, no puedo lo menos mal, pero es un edificio delante. Pero es que, claro, es muy bonito decir que hay que cuidar la naturaleza, pero todos tenemos móviles y todos tenemos un ordenador. ¿Y con qué se hace el operador? ¿Con qué se hace el móvil? Claro, tenemos tenido un nivel al que no vamos a renunciar. Es una realidad que tenemos que plantearnos. Porque esto es así. Para que hacer un móvil hay que escarbar la tierra. Para escarbar la tierra, hay que hacer a mucha gente pobre en el Congo. Y en el Congo, además, los matan o se matan entre ellos porque el que saque esa tierra, pues no, no saca para vivir. Y entre ellos roban. Es una verdad. Y entre ellos se matan. Y eso, eso es basura en el mundo. La basura no solamente hemos que a un bote. La basura es cuando creamos una situación de la persona humana de la agua. Esa es basura también. Esa es la porquería que hemos creado. El clima como es común, el cambio climático pero no a probar con demisiones ambientales. Y esas dimensiones ambientales, sociales y económicas nos llevan a la última que nos dice el 25. El aumento de los inmigrantes subiendo de la miseria empeorada por la declaración ambiental que no se ha reconocido como refugiados en las comisiones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa. Esa es una realidad porque ponemos una tele diálogo y lo vemos. Lo que pasa es en Mediterráneo, lo que pasa es en Centroamérica. Entonces, si hay gente que abandona su tierra para buscar un mejor y decimos en Centroamérica aquella es una tierra bendecida por Dios, aquella es que tú plantas una vara y que florece. No hace falta que vaya a San José. La vara de San José es por decir no, pero es que está plantado en América. Claro, si tú la plantas en América, florece. ¿Por qué? Porque es una tierra generosa. ¿Y eso es así? Pero claro, los países que son así, si tú eso no lo puedes, esa gente tiene que abandonar su casa. Tiene que marchar. Pero eso no se ha considerado refugiado. Se encuentran solos, se encuentran abandonados. La cuestión de agua, el agua potable y interno es una cuestión de primera importancia. Es indispensable para la vida humana. Y es una arreglada. Solamente hay que leer los periódicos. Yo sí un libro que va a ir los periódicos. Todavía hay un ahí que decía eso, decía otra vez. Hay más escasez de agua. Y una escasez seria, no hay ningún problema de eso. Una mayoría de escasez de agua provocará el aumento de los alimentos de distintos productos que dependen de su mundo son algunos estudios adentro sobre la posibilidad de subir una escasez de agua dentro de polares si no se los pula en emergencia. Claro. En mi pueblo, cercano al pueblo de Antonio, varían los melones de ese carna todavía de oro. No ha pasado nada. Ahora, los melones tienen riesgo guapoteros guapoteros y entonces allí han hecho pozos. Vamos a ver, ¿por qué eso? Porque si sacamos dos cosechas de melones, si antes sacábamos 20, ahora sacamos 40 euros. Claro, entonces, esto, claro, pero está degradando. ¿Qué sucedió en eso? ¿Ahora tengo de un melón y sal? ¿Y no? ¿Te han superado de un melón? ¿Ya, sí? ¿Qué demás? Si no te explico yo. ¿Eh? No, eso la miren en la artillería lo que yo le explico. La marina es en el aire, no, pero en la artillería todo el tiempo. Pero es igual, es igual. Esto es una realidad. Y la escasez de agua viene precisamente. ¿Qué sucede? Que si suben los alimentos, hay gente que no puede comprarlos. Si hay gente que no puede comprarlos, hay gente que pasa hambre. Esto ha pasado a lo largo de la historia. La gran aburna de Irlanda a causa de que las patatas no se podían. ¿Por qué era el San Bruno? ¿De dónde vino el San Bruno? De los grandes aranceles que había en Inglaterra en aquellos años. Y misma huertas de hojas. Se eliminan los aranceles, entonces la gente, los trabajadores, los obreros, pues los barragogía. Pero si no, eso sube a los tres. La biodiversidad. Cuando se analiza el pacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los efectos del suelo, el gran aburre en el aire, pero no siempre se incluye un ejercicio cuidadoso sobre el impacto en la biodiversidad. Cualquier acción sobre la pobreza puede tener consecuencias que nos advertimos y se es imprevista y que de cierta forma la exportación de recursos se hace a costa de una declaración que llega hasta el fondo de los supermeros. Y es verdad, esta es una de las cuestiones que lleva consigo el considerar la biodiversidad. No podemos pensar en la biodiversidad únicamente cuando lo analizamos que sucede, por ejemplo, en el Banco Menor, que sucede en elementos puntuales, que ha ramblado, que desaparece, en la Amazonía, cuando los fuegos el desastre ecológico que hay esa función, ¿no? La biodiversidad. Es que es todo. No solamente elementos puntuales. Y el Papa hace insistencia en esto. Lo más importante de esta encíclica, y a lo mejor nos lleva a confusión, es, como siempre digo, que los documentos hay que leerlos. Ayer os lo decía cuando empezamos a la clase de derechos de la ley. Mirad, la ley dice, hay que leerlas. Los documentos hay que leerlas. Aquí está muy bien, pero lo explico y cuando salgamos de clase me pregunto a mi buqueta de las clases, por no haber dicho que los fenómenos le sacamos samba dulce que los le den. Concusión de la clase. Yo eso lo sé. Pero yo os invito a que leéis el documento. ¿Por qué? Porque el documento se va a haber leído. Pero hay que ver que esta primera parte efectivamente habla de todo esto. De la biodiversidad, de la ecología, de... Pero no es que haya algo más. Es como todo esto afecta a la persona. Esto es importante. Porque nosotros, en nuestro mundo, y como otros, como estudiantes de teología, que profundicéis, bueno, pensando en un centro franciscano, cuando entramos en el pensamiento franciscano, tiene que ser capaz de llegar a eso que decíamos antes, a cómo la relación del hombre, la relación entre las personas, se ve inmersa en esa relación con la trascendencia. ¿Bien? No penséis que no tiene nada que ver. Es que va todo íntimamente unido. Y en la teología, o somos capaces de juntar esto, de pensar todos juntos en esto, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿Bien? Esto es fundamental. Hoy advertimos el crecimiento del peligro desordenado de muchas ciudades, que se hacen insalubres, precisamente por eso, entre los componentes sociales del diálogo real, se incluyen los efectos laborales, la emoción social, el síntoma de la violencia, el consumo de aceite de drogas en torno a los jóvenes, la pérdida de identidad, síntomas, todo de manera de relación social, la ruptura de los brazos, de la integración y de la comunidad social, al mismo tiempo tienden a reemplazarse de las relaciones reales con los demás, con todo lo que se hace que implican con un tipo de comunicación mediada por Internet. Claro, tú entras en Instagram, en Facebook, en todas estas cosas, en Twitter, todas estas cosas importantes. Y bueno, ¿qué es importante? Pues yo lo tengo, si no, no lo tengo yo, no seré importante, y esto es un, no lo tengo ni nada adolescente, pero no, ¿verdad? Y claro, tengo dos mil amigos, o sea, como les invito a un gato, ustedes eran un papón, ¿verdad? Antes nos tomamos los niños, nos juntábamos, empezamos cuando mandamos una cerveza, con una bolsa de pipa y pasábamos a la tarde, pero ahora dos mil amigos, claro, esa realidad no existe, es una realidad virtual, todo a la base de internet, pero el problema es lo que nos ha dicho arriba, es el elemento de regalación que lleva consigo el no cuidado de la acción, a lo mejor en las ciudades pequeñas, como estamos aquí en Murcia, no nos lo damos tanto cuenta, aunque ya en Murcia también está creyendo, pero hay ciudades que se han desbordado, ciudades que crecen mucho más allá de lo que realmente son capaces de recibir, y crecen de cualquier manera, no tienen una estructura, antes las cadenas de las ciudades tenían su estructura, las calles iban para allá y las calles no iban para acá, ahora ya no, ahora tú vas para allá pero no sabes si no vas a poder volver, y no, claro, y esto es una cosa, no, 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 esto es una cosa, esto es por la cadena de Madrid, tú cogías la calle y ibas allá, pero no puedes volver, y te daba cuenta, esto pasa a que no vienes a Madrid, eso es un puerto, claro, y todo eso es lo que nos lleva, a la declaración de la persona, se pierden todos los valores, no ya digo cristianos, sino los valores mismos, la fidelidad, ¿qué entendemos como fidelidad? ¿qué es la fidelidad? ¿qué es la fidelidad? esto es un elemento importante, es la fidelidad, ¿eh? porque decimos, no, es que, en la vida religiosa, en la vida, la fidelidad, sí, en la vida matrimonial, si hubiera fidelidad, eso, y ya el conmormo, cuando dice, no, si esto es como un pecado, ya voy, yo le confieso, si eso está muy bien, yo le confieso, está muy bien, no, no, prefiero que no confeses, porque eso, porque eso me deja sin trabajo, pero, pero, ¿eh? pero no se soluciona, tú confesándose, ¿eh? claro, porque aquí hay otro, y esto lo dicen, los, los, los grandes movimientos que tiene la iglesia hoy en día, estos grandes movimientos, que con Juan Pablo II, van a salvar el mundo, ¿eh? son los que, la mente señala, estos, estos problemas serios, no como nos confesamos, también ustedes no, a veces se confiesan, pero se convierte, porque si no, 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 el ambiente humano, el ambiente, van a ser de nada juntos, no sólo hay conflictos, hay varios problemas que afectan a los excluidos, pero, en lugar de resolver los problemas de los pocos, que se basan muy diferente, algunos se han sorbado, porque es una reducción de la agonidad, la tierra de los pocos en el sur es rica, y poco contaminada, pero el acceso a la copia de la minería, y sin cursos, está arreglado, por un sistema de relaciones comerciales. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una familia humana y no hay espacio para la globalización de la indiferencia. Aquí hace unos años la globalización, se dieron esta era la artera. Aquí todo el que aquí en la que voy a mucho año aquí fue el que venía de la autoconciencia. Aquí hemos pasado de que la globalización es la rebelde a que la globalización es el mal del 2008. Ni sabemos dónde. Es el mal del 2008. Claro, no. El problema no es la globalización. Es como dice el Papa. Es la globalización de la indiferencia. Ese es el mayor problema que tenemos en nuestro día. El otro día, en una charla decía uno dice, no, no es un problema de que la Iglesia en España esté perseguida. De que suframos perseguición por la Iglesia. No, no. Si lo que más nos tiene que preocupar es la indiferencia. La Iglesia dice, oye, algo y yo voy a decir como estoy yo de otro. No, yo no creo que nada más cuando vea el trono. Pero no, da igual que diga lo que quiera. Es indiferencia. Es lo que yo aquí puede haber. La globalización de la indiferencia de que me da igual lo que diga el otro lado. Solo pago yo y mi vida y mi apetencia de cada movimiento. Claro, nos hemos cargado los valores. Nosotros hemos cargado un sistema de relaciones humanas. Estos son elementos claves para lo que tenemos que llevar el agua. Fijaros lo que dice en el 1.52 Hay un sistema estructuralmente perverso. No es que sea malo es perverso. El perverso es más que malo. Porque el malo es humano. Pero el perverso tiene más hecha. La debilidad de la relaciones claro, porque ante esto cuando se nos cae la casa hay que empezar no, pero ¿qué hacemos? Si hay gotera no cambiamos el techo. No, vamos a poner una palanca. Sí, evitamos que se moje el suelo. Pero no solucionamos la debilidad de la relaciones que nos dice el Papa Francisco. Estas situaciones provocan el cernido de la tierra que se une al cernido de los abandonados del mundo con un temor que nos reclama otro mundo. El problema es que no disponemos de una cultura necesaria para afrontar la crisis. Se manifiesta la agregación ambiental y la agregación humana y ética. Pero el poder conectado con las finanzas es el que más resiste a este esfuerzo y los diseños políticos no suelen tener amplio de miras. Al mismo tiempo crece una ecología superficial o aparente y consumir un cierto adormecimiento y una leve irresponsabilidad ¿Te doy cuenta de lo que pone ahí? ¿Ahí? Si uno dice en primer lugar el gilio de la tierra ¿no? Ese grito que siempre hemos escuchado. Escuchábamos siempre cuando yo era joven hablábamos, leíamos como saboreábamos ahí como bueno, saborear no pero que teníamos que leer aquello de la teología de la delegación del grito del pobre y todo eso de aquellos que después le faltó la alegría y la autenticidad pero a ellos pues estaba bien aquí pero es que aquí si os fijáis habla de más que los abandonados del mundo no habla del pobre el abandonado del mundo es más que el pobre el pobre es pobre pero el abandonado del mundo es el que ya ni está vosotros pensadlo así cuando vosotros yo en mi clase son de ciencia ficción y los recomiendo siempre ¿no? pensar siempre en lo más allá pensar en lo imposible porque será real pues en esto igual si vosotros accedo a la idea de lo que estamos hablando luego no existe una cultura necesaria de esto no existe una cultura de salvar el mundo no existe es una relación humana y sobre todo hay aquí meter una cosa en la cabeza que no mandan los políticos aquí mandan los poderes esto es una realidad esto es una realidad que tenemos que tener la presente ¿eh? yo siempre digo cuando echaron a Rajoy aquí parecía que no iba a acabarse el mundo no pasó nada cambiamos a Rajoy por Sánchez y el mundo siguió ¿por qué? porque el cambio es un cambio de los sistemas económicos los sistemas económicos lo afectaron y no pasa nada esto con un cambio tan radical pues esto lo hubiera ardido las calles hubieran ardido no 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 bien bien ya pues ya está ¿por qué? porque el que manda no es el que está ¿eh? por ejemplo ahora han sorprendido el Mobile World ese no sé qué ¿eh? por el corralgobirio ese de China es que Barcelona está pegada a China y entonces el móvil que tiene en el barco va a venir con el bicho pero vamos a ver eso es quien se lo cree no eso se lo creerá alguien que esté preocupado por eso pero eso no se lo cree nadie vamos a ver de verdad que puede que vaya bueno eso es porque los sistemas económicos han dicho no nos gusta la situación de Cataluña y vamos a hacer aquí un cambio para que esto se te den un cholea atrás del marco esto es lo que está en el pecho esto es así pero no porque porque más esto no da un chido no vamos a pensar y esto no yo veo si lo que viene la virtud la verdad ¿santo padre o? sobre muchas cuestiones concretas de que se nos viene por eso por poner una palabra definitiva entiende que debe escuchar y poner el debate honesto entre los científicos y esto es algo para la diversidad de la opinión pues basta mirar la realidad con sinceridad para ver que es lo que yo creo que es lo que esto es importante es porque muchas veces la iglesia trataba de dar respuesta a los problemas del mundo la iglesia no tiene la goza mágica de dar respuesta a todo ni tiene por qué tenerla pero sí favorecer la iglesia es uno de los elementos que la iglesia lo ha perdido y tiene que volver a recorrer ese elemento de ser veñador de ser dialogante de ser aquel que encauce las situaciones para que se busque un día de solución no que la iglesia dé las soluciones la iglesia dé las soluciones en tanto encuentro para nosotros cristianos y católicos sí que las tenemos desde la trinidad desde la presencia del espíritu y desde la fuerza como digo a esa trascendencia de nuestra vida para nosotros posiblemente pero para más a la función de las situaciones mundiales indudablemente no es así ¿tenía alguna pregunta no? yo creo que te está enseñando un mapa mundi para que sepa que es un mapa mundi y un mapa mundi y te está enseñando con una varita de profesor lo que es un mapa mundi pasa que tú no llevas un colegio de pago tú no llevas un estilo que te pasa como a mí que la varita lo usaba cuando te portaban más para darte las manos pero no para enseñarte donde está el mundo ¿está bien? venga ya para que no te den el poca para más hemos visto cómo está la creación ahora vamos a verla desde la luz de la fe porque estos elementos son importantes que tenemos que cuidar aquí y esto del segundo capítulo nos habla precisamente de esa presencia de la fe de esa lectura creyente de la emoción de la creación si de verdad dice en el capítulo segundo si de verdad queremos construir una ecología que nos permita saber todo lo que hemos destruido entonces ninguna rama de las ciencias puede ser dejada de lado tampoco la religiosa con su propia lengua esto es importante en el mundo en el que nos movemos ¿por qué? para vosotros a lo mejor no hay ningún problema pero si vosotros entabláis un diálogo con el mundo a la universidad de allá al lado incluso en la universidad católica tú te falta el elemento de que no somos ciencia como no eres ciencia entre comillas no puedes entablar un diálogo ese es el equívoco esa es la gran ideología del nemo la ciencia teológica tiene un propio lenguaje que tiene también algo que aportar a una cuestión como es la situación de la naturaleza la situación de la biodiversidad en lo que respecta a las cuestiones sociales se puede constatar en el desarrollo de la doctrina social de la iglesia que está llamada a enriquecerse cada vez más a partir de los nuevos desafíos si bien es sencillo que se hable un diálogo con todos para buscar juntos caminos de liberación quiero mostrar que las condiciones de la fe ofrecen a los cristianos a los otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y de los hermanos y de los hermanos en este elemento fundamental que nos va a mover como la fe tiene que tener esta lectura importante de toda esta cuestión a lo mejor con el como los los movimientos de la agricultura tienen que cambiar para que se aprovechen mejor los sistemas hidráulicos a lo mejor esa cuestión de la fe con la iglesia con la ciencia etológica no tiene una respuesta pero si la está dando y la lleva dando desde hace mucho tiempo en las cuestiones de la doctrina social y como esa doctrina social tiene que aportar alguna respuesta que sea válida y que es válida en nuestros días a las situaciones que se están viviendo de distintos niveles y de pobreza y de abandono de ese tema hay aquí elementos importantes que tenemos que partir de la escritura en la escritura de Génesis Dios dio todo lo que había hecho y era muy bueno por lo tanto está hecho a imagen y semejanza de Dios dice el Papa Benito XVI fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios cada uno de nosotros es querido cada uno es amado cada uno es innecesario esta frase es fundamental es importantísima es verdad que Benito XVI tanto frente a Juan Pablo II como a Juan Pablo II yo siempre digo que un ángelo de Benito XVI tiene más contenido doctrinal que todas las cartas que escribió Juan Pablo II y por supuesto el contenido de Francisco porque es un teólogo y eso no lo vamos a olvidar pero en esta frase que recorre el Papa Benito efectivamente lo voy a decir es el fruto de un pensamiento de un pensamiento de Dios cada uno de nosotros hemos sido pensados por Dios esto es importante cada uno de nosotros es querido por Dios y es necesario esto si lo aplicamos desde el pensamiento de San Pablo Ibero para el entorno mexicano es clavado Dios te ama porque ha pensado en ti y Dios te quiere no eres un ser que se ha creado y ya está no, no estás en el pensamiento de Dios otra vez os invito a la ciencia ficción meteros dentro de la cabeza de Dios es que Dios ha pensado en ti no es que te ha creado y ha dicho eh pues este va a seguir para sacar palabras no no es que ha pensado eso de ti que ha pensado en ti te quiere y tú ya después se veía para hacer la palabra o para regalar uno mejor ya depende de lo que es para lo posible pero es un pensamiento de Dios los relatos de la creación de Dios de Génesis sugieren que la ciencia y más se basa entre las relaciones fundamentales la relación con Dios con el prójimo y con la tierra según la biblia las relaciones vitales se han roto ¿eh? relación con Dios con el prójimo y con la tierra si cogéis el libro de Génesis lo primero que hacemos es pecar contra Dios cada vez toco Adán y Eva harían pero después viene Caín y Abel ¿qué? 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 no es que hay que ser perfectos vamos a ser perfectos coge la biblia búscame a uno que sea perfecto uno solo ¿eh? Jesús Jesús perfecto y se deja a sus padres y se va a ver en el templo vamos como mayor o mejor pero como mayor o otro acto ¿eh? ¿no? yo de niño me quedé en la feria de la baza ¿y dónde fue que era una búsqueda? pues yo me quedaba siempre volvado en la tón volada yo veía ahí los coches grandes y además la gente compraba en mi casa no hemos comprado en la tía de tón volada la vida yo iba ahí me quedaba así claro la fe y la vacía hablábamos claro ¿tú sabes el susto que se todavía mi madre no recuerda a mi madre y me suelto un tapón pero estoy así ¿tú te imaginas Jesús perdiendo no sé ¿dónde se la va a quedar? no es que estaba ocupándome de las cosas de mi padre a mí me dicen mi hijo se lleva tan descomodo no ostras sí que después no salva que sí pero porque el hijo le dio pero como ser humano un rato un rato porque si no le ponemos toda la vida no el hijo de Dios es perfecto si el perfecto le ponemos dos aletas y lo tenemos por eso como huelecita y voy haciendo milagros aquí yo creo si decimos que Jesús es humano es humano con todas las consecuencias hemoteca hemoteca claro pero trato claro y no me lo tiene tanto ¿eh? otro es la Biblia claro y la Biblia nos dice esa relación con Dios con el prójimo con la tierra se acabe esto es así esto lo coge San Francisco no porque entienda la trascendencia de Dios sería un experto teólogo no, no él coge la Biblia él lee la Biblia y en esa lectura de la Biblia ve como esa relación trinitaria no, pero trinitaria teológicamente como la entendemos o en fin se ha quebrado y hay que volver a trabajar aquella hay que tratar de utilizar como resultado la relación originalmente amoriosa entre el ser humano y la fuerza se transformó en uno como por este genesis y la leyenda mayor en un modo Francisco retornado al estado de la infección privada con todas las criaturas es significativa la Biblia que vivía San Francisco con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura en un modo Francisco retornado al estado de la infecencia positiva la leyenda mayor una de las biografías de San Francisco no somos Dios la tierra no nos precede ni necesito nada esto permite responder a una acusación alzada al pensamiento judio-cristiano se ha dicho que desde el rato de la Biblia se invita a dominar la tierra se favorecerá la explotación salvaje de la naturaleza no es una correcta interpretación de la Biblia como la que entiende la Iglesia estos son dos elementos fundamentales en lo que aquí tenemos que ver en primer lugar los obvios es decir no hay nada sobre todo hoy en día como bien dice Sebastián López nos encanta ser diosecillos somos diosecillos en cuanto tenemos así un poquito de nos ponemos sobre los demás dominamos sobre los demás esto es así pero no se nos olvida que no estamos en un nivel superior a lo demás no estamos en un nivel superior a la creación si tú te pones en un nivel superior a la creación te aprovechas de ella si tú la creación la ves como es ahora de Dios tú cuidas la tierra porque es tuya eso lo haces lo que hacía San Francisco si queremos comenzar a conocer la leyenda mayor desde esa inocencia que no es la autenticidad la que utilizamos ahora nos invitan a laborar y cuidar el jardín del mundo y lo haces en el sentido laborar significa cultivar agarrar o trabajar laborar significa proteger custodiar perseguir guardar vigilar esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza la tierra de San Francisco de San Francisco de San Francisco si ves caído en el camino a la hora como lo hubiera dicho tu hermano no te desentenderás de ellos cuando encuentres en el camino un nido de árbol de árbol sobre la tierra y esté la madre echada sobre los pichones o sobre los huevos no tomarás a madre con los hijos de este modo advertimos que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentiende de las demás culturas no lo digo esto es cuestión de leer la Biblia sino pero el Pablo no lo pone en la Biblia científica para que veáis que esto es así y el libro de la ley es el libro del cuidado de que se debe cumplir es decir al final es no aprovecharte del indefenso si te dice no cojar a la madre ni se morirán los polluegos quiere decir que hay que cuidar de esa relación conmigo mismo con los demás con Dios y con la tierra volvemos otra vez a la esencia los acordáis de la esencia del humano que hablaba de la introducción de la escritura la esencia que es el interior si tú no tienes salvación con el hombre con el vecino con el de al lado si no tienes salvación con la tierra tú estás rompiendo tu vida interior te estás destrozando como persona esto es un elemento claro para entender todo esto porque todo el destrozo de la creación que estamos llevando a cabo lo hacemos desde el momento que destrozamos lo que es la persona desde el momento en que no crecemos como persona interior la interioridad de la persona hay que cuidarla los cristianos desde nuestra vida de la oración esto va así o cuidas esa oración con Dios que te va a llevar a la oración con los demás esto es ahí y esto es lo que nos dice Pablo Francisco tú no puedes hablar de un cuidado de la creación si no te cuidas a ti mismo es por eso digo nos reivindicamos al principio pero todo esto que tiene cara como si tuviera un 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 hay que sepamos mirar estas cosas basta un hombre bueno para que haya esperanza la tradición de la Biblia establece claramente que está rehabilitando lo que significa entre el cumplimiento y el respeto los sábados, el buen fin de final se lo manda a Dios creador existimos no solo por el poder de Dios sino por el poder de Dios junto a él, por eso lo adoramos los egipcios de los profetas invitan a recobrar la fortaleza en los momentos difíciles contemplando al Dios poderoso que creó el universo es para que nos demos cuenta de como la Sagrada Escritura tiene todo el instrumento no podemos sostener una actividad que lo diría Dios todo poderoso que adorre de ese modo terminaríamos hablando de otros poderes del mundo y la mejor manera de poner en su lugar al ser humano es que lo voy a proponer la figura de un padre creador y único dueño del mundo Dios avanza Dios avanza y nosotros hablamos de Dios si nos han olvidado esto si nos... vivimos en una sociedad en que a nivel comunitario pues somos todos iguales ¿eh? pero que nadie me tuvo que visitar un galvada ¿claro? somos todos iguales pero que somos todos iguales ¿eh? ¿claro? en fin ministerio de igualdad igualdad una cosa que otra no es eso lo dice el pavón no os equivoquéis porque no es así Dios es Dios y cuando nos olvidamos de esa trascendencia nos olvidamos de nosotros en el mundo en una empresa que he trabajado que estoy trabajando o sea el jefe es el jefe y los demás somos maternos y tú tienes que trabajar bueno, bien, buenas tardes y esto lo entendemos en el mundo perfectamente pero sin embargo en la teoría en la circunstancia no todos somos iguales mira, no no somos todos iguales por eso dice el pavón hay que retomar la figura del padre no de un padre castigador sino del padre creador que crea el mundo y con el que avanzamos es importante lo que tenemos que hacer la fe nos permite interpretar el sentido de la belleza ansiosa de lo que acontece la libertad humana puede hacer soporte inteligente hacia una evolución positiva pero también puede agregar los males en los casos de sufrimiento y la terror de los procesos no obstante Dios que quiere hablar con nosotros con nuestras cooperaciones es capaz de sacar los vivientes los males que nosotros realizamos porque el Espíritu Santo posee una inventiva infinita propia de la mente divina que puede desatar el mundo de los sucesos humanos incluso lo más complejo e impenso ¿por qué? porque desde nuestro ser católico todo esto hay una respuesta a la creación del mundo que se la puede dar una de las grandes quejas que hay en el mundo hoy en día es posee mucho mal y nos olvidamos de que también hay mucho bien ese bien es la obra inventiva como dice la inventiva infinita posee el Espíritu Santo a nosotros nos toca aprovechar nos toca solucionar los problemas y los sucesos que suceden en el mundo y que a veces nos superan cada uno tiene nosotros tiene en sí una identidad personal capaz de entrar en diálogo con el demás y con el mismo Dios la visión que consolida la vitalidad es la más fuerte a prohibición de inmensas desigualdades porque cuatro recursos pasan de ser el primero que llega a lo del primer más puente el fin de la marcha del universo está en la pintura de Dios y así la cazada por Cristo resucitado eje de la valoración universal así agregamos un argumento más para rechazar todo lo mío del pódico de la cosa de la desigualdades sobre la lima y las criaturas el fin de la lima y las criaturas no somos nosotros sino que a través de nosotros con nosotros se vea esa relación como veis aquí el pódico con toda esta misión del universo nos está diciendo muy bien el mundo está está regular el mundo tiene grandes elementos malos pero nosotros tenemos que aportar lo que somos lo que llevamos pero para aportar lo que llevamos tenemos que creerlo porque la teoría sí y de verdad lo que me dirige es que desde nuestro ser religioso yo soy religioso y por tanto llevo a Dios pero si hablamos de la autenticidad tenemos que creer lo que Dios está con nosotros porque no significa que por el hecho de ser religioso por el hecho de estar valorizados ya tenemos a Dios con nosotros no, no es que a Dios hay que creernos lo que tenemos con nosotros tenemos que hacerlo vida para la relación con el mundo no es una cosa que se te da y ya está se te da pero tú tienes que aprovecharla si no somos protestantes el católico vive lo hace desde la comunidad lo hace en realidad no lo recibe para mí sino para los demás esto es chico esto es lo que tenemos que tener que ser cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que en todo lo que existe el corazón y el experimento desea adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas como se expresa en el canto en el libro de San Francisco el cantito de la criatura no olvidemos que porque existe una sensibilidad que las cosas de este mundo van a poseer la mente de Dios porque no reconoceríamos su propio lugar y terminaríamos exigiendo lo que es su pequeñez no lo puede evitar dice que las servidas son tuyas Señor que amas la vida no significa igualar a todos los servidos y evitarle a ser humano su valor que cuya que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad es verdad que debemos preocuparnos que otros servidos no se han tratado irresponsablemente especialmente debíamos desesperarnos desde el papo de las enormes iniquidades que existen en nosotros porque seguimos tolerando que uno se considere más bien que otro y esta es la realidad son todas criaturas de Dios son todas criaturas de Dios por lo tanto todos tenemos que daros cuenta que hay una desigualdad en el mundo y esa desigualdad la tenemos que salvar nosotros de esa presencia trascendente de esa presencia de Dios en la vida es una tarea que tenemos que obligarnos a colaborar en esta salvación todo esto relacionado de todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazado con el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con porque no hay el hermano solo a la hermana luna el hermano rey a la madre quien ha leído el cantico de la criatura de San Francisco enseguida dice esto viene en algún sitio más claro que la agua ¿por qué? porque hablar del hermano solo a la hermana luna es hablar del mismo padre que cree todos los hermanos estamos juntos todos los seres humanos estamos juntos en una maravillosa peregrinación esto es importante ¿por qué? porque si os fijáis si nos quedamos únicamente con esto decimos bueno una peregrinación bien vamos a peregrinar es un andar pero ¿qué son los sacramentos en la iglesia? los sacramentos son una puesta en movimiento ¿qué es la Eucaristía? la Eucaristía no es solamente el memorial de que Cristo dio su vida por nosotros y se hace presente la Eucaristía no es solamente la liturgia de la palabra en la que se nos dice la obra de la salvación de Dios no, no, no la Eucaristía es la iglesia el movimiento ¿por qué en misa estamos nos levantamos nos arrodillamos nos tenemos porque la iglesia se mueve todos esos elementos tienen una razón de ser porque si no ¿por qué no estamos sentados a la misa? claro ¿por qué no estamos de rodillas a la misa? no, no le preguntamos a la señora ¿yo puedo estar en misa de rodillas? no ¿cómo que no? si se hace presente el señor no, no puede porque para eso está la adoración de esa misa y tú estás en la rodilla por el santo día muy bien pero hasta el sagrado pero la misa no la misa es algo dinámico la misa tiene una razón de ser me levanto y me siento me pongo en camino adoro cuando el señor se represente en el pan y el mismo pero es un signo de movimiento la iglesia no es algo estático la malherstía no es algo estático te digo después tú para hacer una gente quiere estar ahora en la rodilla ya hay algo no hay ningún problema si usted lo hará la rodilla el problema va a ser cuando levanté eso sí es un problema bueno oye si yo no soy muy medio si soy consciente de lo que va a pasar pero es que esa realidad es la que nos dice aquí el Pablo la iglesia es movimiento y los sacramentos como decía son movimiento son una acción hacia no es simplemente recibir no, no es que tú te pones en movimiento para para recibir y dar dice el destino común de los bienes hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una leyenda común cuyo fruto debe beneficiar a todos decía Juan Pablo II Dios ha dado la tierra Dios ha dado la tierra a todos los seres humanos para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno pues la nota pie de pápica dime la nota 73 que la 73 o la 76 la 73 74 75 y 76 la 73 hasta en cíclica solicitudo reízo chano no sería en peligro del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos personales sociales económicos y políticos incluidos los derechos de las mujeres y de los pueblos la mayor doctrina social está en el documento de la iglesia número 74 discurso los indígenas y campesinos de México cuya pan 29 de enero 1971 la iglesia defiende si el legítimo derecho a la propiedad privada pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada la base de una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado esto es importantísimo porque una de las cosas bienes que se ha hecho erróneamente a Pablo Francisco es que habla en contra de la propiedad privada es falso lo que Pablo dice la propiedad privada lo veremos más adelante es un elemento que hay que saber usar el que trabaja tiene derecho a lo que tiene pero eso está en función del bien común tiene una hipoteca social es decir no me puedo olvidar del otro pero no llevo la propiedad privada es decir 74 ah no es que no 75 o mi vida durante la misa celebrada para los agricultores en Recipe Brasil 7 de julio 1980 pero conforme con el recito de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a los pocos esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una paz de la humanidad es decir mensaje para la jornada mundial de la paz 1990 todos estos los documentos como habéis visto el Papa Juan Pablo II nos hablan de que hay que evitar la desigualdad los obispos del Paraguay dirán todo campesino tiene derecho a un natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar trabajar para la sustentación de su familia y tener seguridad existencial este derecho debe estar analizado para que su ejercicio no sea ilusorio sino real lo cual significa que además del título de propiedades la persona debe contar con medio de educación auténtica crédito seguro psicomarcialización claro porque si tú le das un terrum a un campesino y ese terrum después no puede venderlo tiene que crea que crie que cuida ¿qué hace? por eso dice hay que dar la educación técnica crédito seguro psicomarcialización porque y todo eso vosotros cogéis a la verdad de Murcia o cualquier periódico nacional y veis el problema de la agricultura y decir educación técnica crédito seguro de comercio y ese todo los elementos que aparecen el problema de los campesinos del agricultor hoy en día en España es que si tienen una formación para sacar el mayor beneficio y provecho a los bienes que tienen unos créditos que le hagan comprarse la maquinaria porque un tractor claro cuando teníamos dos mulas y lo teníamos de las mulas es que las mulas le quedan de comer seguros los seguros tienen que estar en función no estamos hablando del seguro para comprar el tractor sino el seguro que asegura la droga que eso va de un pastor y luego la comercialización claro no podemos echarle la culpa como hacen algunos el problema es del mercadón no no seamos tamborricos que hay un elemento que es el mercamurcia que vende que hace el trasiego y el mercamurcia es del Estado vamos a ver si sabemos a quien tenemos que echar la culpa ni a uno ni al de arriba ni al de abajo sino siempre en el medio está la solución pues esos cuatro elementos que ya hablaban los obispos del Paraguay son elementos que hay en una circunstancia en la agricultura que hay que tener bien presentes Jesús asume la fe bíblica Dios es Padre dice en Mateo 11.25 en el diálogo con sus discípulos los invita a reconocer la reacción materna que Dios tiene con todas las criaturas y ya recordaba con una comodidad ternura como cada una de ellas es importante en sus cosas Jesús vivía en armonía plena con la creación y lo demás se asombraba ¿quién es este que hasta el viento y el mar vio que hay que hacer? para la confesión cristiana de la realidad el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo de este modo la criatura de este mundo ya no se nos presenta como una realidad realmente natural porque el resultado se vuelve desayosamente y las orienta a un destino de este ejemplo ¿vale? ¿está claro? pero ojalá este es el capítulo segundo ¿vale? para que Ricardo me diga vamos al capítulo tercero para que se me hagan el capítulo tercero el capítulo tercero ¿vale? ¿qué es el capítulo tercero? ¿santo abismo? ¿te lo veré? ¿el capítulo tercero? No, 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 he hecho de broma No, no, he hecho de broma No, ya estamos preparando Vale Vamos a la raza humana de la crisis de la ecología La tecnología, la globalización del paradigma genocrático Crisis y consecuencia del antropsangentismo moderno Y esos tres elementos que son el expandirismo práctico La necesidad del preservar el trabajo y la innovación biológica a partir del proyecto. Si os fijáis, si entraran en el texto, que como digo, lo he movido, estos tres elementos generalmente marcan el desgaste y la exploración de la naturaleza. Una tecnología que supera todas las circunstancias, que se ha usado no solamente por el bien, sino por el aprovecharse de la naturaleza, para el bien de las personas, una globalización en la que se junta el paradigma tecnográfico. A mí esto es paradigma tecnográfico, yo lo he puesto y he hablado más bien que lo pone. Pero de verdad, esto es como... Se decía antes de otra manera mucho más sencilla, pero ahora si tú hablas de chicas y no hablas de paradigmas, parece que no eres justo. ¿Trancelo, no? ¿Trancelo, no? Igual que crisis y consecuencia del antropocentrismo moderno. El antropocentrismo moderno que es un egoísmo como la cumbre, ¿no? Claro, a mí se me llega uno y me dice, me confieso el antropocéntrico. No es verdad. Yo, ¿te lo mando al psicólogo? Ahora me dice, me confieso el egoísmo. Eso sí. Ya vamos a entender. Pero es verdad, es que en este mundo está así. ¿Por qué ese egoísmo? Porque es el latinismo práctico. La gran lucha del Papa en el 16 contra el latinismo. No todo vale. No todo es igual. El mayor pecado, si antes hablábamos de la indiferencia, es el latinismo. El que nos da igual. El trabajo, necesidad de preservar el trabajo, necesidad. De ver el trabajo como el desarrollo de la persona, no como el desarrollo de la explotación de la persona. Y una innovación biológica a partir de la investigación. Y muchas veces pensamos que todas estas enfermedades que salen nuevas, las que el coronavirus este de ahora, como el coronavirus este de ahora, como todas las que han salido antes, son verdaderamente fruto de una transformación genética de los animales en sí porque le ha dado por transformarse, o hay algo más detrás. Es una cuestión que tenemos que plantearnos. ¿Por qué? Porque esa... Me acuerdo de mi primer viaje a Guatemala, en el río. Como se echa mucha hora de viaje, yo hablo un poco, pero la señal tiene que hablar. Entonces, había un señor que iba allá, que se dedicaba al desarrollo de comunidades pequeñas, y dicen, no, nosotros es que el problema que tenemos en estas comunidades, es que pasa hambre. ¿Qué pasa hambre? Porque viene, porque nosotros llevamos un granón de raíz, que es la frerera, que aguanta muy bien los cambios climáticos, pero claro, el pueblo dice que no lo quiere, porque no viene de la panocha. Es una cuestión de estudio, de investigación, biológico, una cosa... Claro, el pueblo está acostumbrado porque está acostumbrado. Tú no puedes meter todas estas cuestiones biológicas, de invernadero, de... Que sí, renacen de la tierra, no vamos a negarlo, porque no, pero... Y es verdad que quedaría mucha hambre, también es cierto. Pero, ¿de dónde queda lo que nos lo decía el Papa Francisco, en una realidad, en el capítulo primero? ¿Dónde queda la cultura del pueblo? Porque si nos agregamos la cultura del pueblo, estamos cargando también a las personas, ¿eh? No podemos olvidar de eso. La humanidad está interesado en una nueva era en la que el poder biotecnológico nos pone a crucificar. La tecnología, efectivamente, ha revividado un numerario males que limitaba a la ser humana, si no podemos dejar de valorarle, agradecer el progreso técnico, la medicina, la medicina... Pero no podemos ignorar que la medicina operativa, la biotecnología, la informática, el reconocimiento de nuestro propio ADN, nos da un tremendo poder. Un tremendo poder, ¿eh? Dice, el hecho es que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder como acero. Por eso es posible que hoy la humanidad no ha habido en talas ideas de lo que se tiene que presentar. Y la posibilidad de que el hombre lo utilice mal, el poder crece constantemente. Cuando no está sometido a alguna reguladora de libertad, sino únicamente a los supuestos interactivos de la utilidad y de la seguridad. Y ya, aquí entramos en todo el problema. ¿Por qué? Porque esta utilidad y esta seguridad es lo que realmente nos marca el cómo. Al final, yo tengo, yo me defiendo, yo me protejo frente al otro. El que viene de fuera es el extranjero. El extranjero provoca miedo. Y este es el eterno problema. Alicen un poco de sinistra, ¿verdad? Pero es una realidad, porque sales a la calle y le preguntas a las señoras mayores que... Mayores, no me refiero a la abuela. Y cuando ve a un negro vení de frente, se asustan. La abuela es un veintito de hígado. Suele ser veintito de hígado. Pero te ve junto a lo diverso. Y ante lo diverso, pues tiene miedo. Lo que no conoces, te asusta. Y creas un sistema de encerrarte en ti. En el frente del bloque de mi casa, mis padres, todo el bloque, son de... ...de persona lector, de regras. Y solamente queda un piso, como los halos, de la señora mayor. La señora mayor está contentísima. Claro, porque no es de hígado. Claro, pues, los tengo aquí y no me han armado. Claro. La señora le ayudan porque no tienen acceso de casa. Hay que subir la bolsa para tomar tu plaga. Claro, pues, pues, no. Pero claro, ante el desconocimiento, cuando todo eso llegaron, esto va a ser del cien del mundo. Y aquí no va a poder vivir nadie. Pero la señora, los halos que se mantuvieron ahí, pero ahora son más felices que pierdan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso sí, si se pierda presión, no te preocupes, no lo hagan a tocar. El problema fundamental es más profundo. De modo como la humanidad, de hecho, ha asumido la tecnología y su desarrollo junto a un paradigma, un modelo y unidimensional. La intervención humana, a veces así que ha acontecido, pero durante mucho tiempo toda la característica tenía que entregarse la posibilidad de producir las cosas mismas. En cambio, ahora lo que interesa es estar en todo lo posible de las cosas con la imposición de la mano humana que tiende a ignorar o olvidar la realidad misma de lo que tiene el alma. Este es el modelo tecnocrático que lo importante es conseguir cosas, conseguir bienes, aprovechándolos y sin pensar en lo que va a pasar si explotamos la tierra más tarde. Podemos decir, entonces, que el origen de mucha dificultad en el mundo actual está ante todo la tendencia, no siempre consciente, a constituir la metodología, el objetivo de la neurociencia en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. El paradigma antilocrático tiende también a resolver lo mismo sobre la confía y la política. El mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integrado con la inclusión social. No parece preocuparles de la justa dimensión de la producción, de la riqueza, un cuidado responsable del ambiente o de los derechos de las generaciones futuras. Esto es una realidad. Es decir, cuando uno habla de las situaciones de la naturaleza, el circo este que montaba en Madrid, conservación del clima y todas las historias, y todos vamos a ir, los franciscanos aquí necesitamos nuestra propuesta de un ambiente natural, los jesuitas, todos ahí y ahí. Sí, pero y la realidad. La realidad es poco no lo sabe. La realidad es que tú tienes ahí un mercado en el que la gente, los que están en ese modelo, en ese nivel, en ese mercado, le va a importar un comino y te van a vender lo que tú al final le vas a pedir y comprar, porque tú no vas a renunciar a eso. A lo mejor no hay que renunciar, no hay que renunciar a la investigación, no hay que renunciar a la tecnología, no hay que renunciar... La cultura ecológica no se puede renunciar a la serie de respuestas urgentes y parciales a los programas que van apareciendo, en torno a la relación de las piernas, al abatamiento de las visibas naturales, debería ser una mirada distinta, un pensamiento, un amor íntimo, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad. ¿Cuál es la realidad? En fin. Lo que os decía antes, tenemos goteas, ponemos la palanca, nos olvidamos del techo. Al final es esto. Al final todas estas cuestiones que salen de vez en cuando son respuestas parciales, que no dan lugar a una verdadera educación, que al fin de cuentas es lo que debe ser en todo. Si tenemos educación, si informamos a las personas, a los críos, les enseñamos a leer, les enseñamos a relacionarse, les enseñamos a pensar, no a que piensen lo que nosotros queremos, sino a lo que ellos son capaces de pensar por sí mismos, eso creará un mundo de relaciones, un mundo de relaciones enriquecidos por lo que ellos son. Por lo que ellos son como personas, no los críos. Porque, como he dicho, primero tenemos que ser capaces de crecer en nuestro mundo. La gente ya no parece que hay un futuro feliz porque no existe un futuro. Lo importante es vivir el momento. Pero no vivir el momento como lo pensaba San Francisco. San Francisco vivía el momento porque lo importante es que en este momento yo vivo a Dios y lo vivo a los hermanos. Por eso no voy a pensar y lo voy a hacer pasado mañana. El problema del momento es que se vive el momento por el grado de apetencia que tengo. Lo que yo puedo conseguir en este momento, eso es lo importante. Ya no es la relación ni conmigo mismo. Esto me apetece, esto lo hago. Y eso es lo importante. Claro, entonces, ya no trabajamos con nada que no lleva la felicidad, no trabajamos con nada que no vuelva. Ahora sí lo que vamos a hacer. Si la arquitectura perfecta, el espíritu de la época, la arquitectura de las casas en serie, expresa el espíritu de las técnicas globalizadas. Esto es así. Tú te vas a un pueblo y un pueblo cada uno no tenía su casa distinta. Las casas se dan mismas. Ahora tú vas a la ciudad y todas las casas son iguales. Te vas a tener una chocerera de casas. Antes te construías una catedral y la catedral es la regla. Ahora tú vas y te encuentras por el neón, te encuentras un puente, te encuentras bien, que no me lo caso. Es arte, ¿no? Pero le falta espíritu. Y todas esas cosas las matan. La ciencia y la tecnología no son reales, sino que pueden explicar desde el comienzo al final de un proceso de diversas intenciones y posibilidades y pueden configurarse distintamente. Es verdad. El problema no puede... A veces podríamos llegar a pensar que el Papa Francisco habla en contra de la ciencia. No es así. La ciencia es importante y hay que aprovecharla. Y la tenemos. No hay que aprovecharlo y no salvation. Esta es una acción. La ciencia es bueno. A ver que tú sabes. Y tal. Pero muy bueno. Yo era un final. Yo que yo. Ahora. No he sido ahora normalmente. A ver que tío. Bien, pero la ciencia después es una egoísma, el egoísmo, el egoísmo es lo que nos quiere conozco para los hombres, pero si eso no es malo, ahora descubre en su tercer lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia realidad, el hombre es para sí mismo un don de Dios, el hombre es un don de Dios porque tiene una cultura, viene de un pueblo, tiene una familia, tiene una relación con la sociedad y eso es fundamental y lo estamos poniendo, estamos perdiendo lo que somos, de donde venimos, cuando se pierde esa conciencia pues entonces no tiene razón de ser la persona mala, se corre el riesgo de que le incluye a la persona la conciencia y a la responsabilidad, conforme uno es más egoísta, pues desaparece esa responsabilidad, desaparece preocuparnos con la cosa, sería un individualismo romántico de que se le incluye una historia de la identidad en la humanidad. Y el relativismo, cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro termina dando medidas uldas o condiciones, la cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse nota y a tratarla como mero objeto, indicándola a trabajos cortados, convirtiéndola a esclava a caso de una deuda, cuando la cultura se le corrompe, ya no se le conoce la verdad, porque el principio vale que había eso de su temperat con un muy imposible y un respetado y un respetado estábamos hablando de esto la cultura del relatismo es un problema importante porque cuando se hace el relatismo cuando no hay una cultura de personas cuando no hay una base cultural cuando se rompe la tradición cuando se rompen los principios valios cuando solamente se parte de lo que cada uno nos interesa ¿sale? la espiritualidad cristiana en la necesidad de preservar el trabajo es una manera de vivir el trabajo que nos envuelve más cuidadosos y respetuosos del ambiente y prenda de esa sociedad nuestra relación con el mundo la espiritualidad cristiana la verdad es que nuestros padres, nuestros abuelos los que trabajaban por proteger y cuidar a sus familias protegían la tierra la que le daban se veía que la tierra daba donde daba pero no dedicaban más horas del día a trabajar que aquellas que podían trabajar hoy en día nos levantamos a la sede de la mañana nos acostamos a las doce creyendo que nos ha quedado un montón de cosas sin hacer y que el mundo se va a quemar como no las hablamos tenemos que aprender porque el trabajo es necesario tenemos que esforzarnos hay que luchar por conseguir las cosas pero dándonos cuenta que en cada momento tiene su importancia tiene importancia en un momento de la oración tiene importancia en un momento de trabajo y tiene importancia en un momento de descanso estos son elementos fundamentales y eso es lo que nos lleva realmente darnos cuenta de esa necesidad para preservar el trabajo una necesidad que no puede ser una esclavitud hoy en día esto es la realidad esto es la teoría la práctica que se pone a trabajar que lo cumples de ocho horas a tres más pues está perdido ¿vale? vale, tendríamos cansado ya son las ocho por terminar de pasar no hay más, vamos a tratar a los cantores que vienen ahí la verdad ah, pues pues así hemos pedido la paz ¿no? ¿tenían alguna pregunta? bueno, pues comentaríamos la semana que viene este va a ir leyendo si hay algo de la realidad la práctica vamos a ver los tres próximos capítulos de la semana que viene por lo menos si lo leéis ya sabéis que vamos a ayudar gracias 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 gracias